¡Uuere! ¡De benzo en esfora! ¡De benzo en esfora! ¡Viva,guora! ¡Viva,guora! ¡Prontérmico, portérmico, no era! ¡Vamos a un nuevo supported! ¡Vamos! ¡Vamos a un luôn con desprender! ¡Vamos a un nuevoopolitito! ¡Bueno, nec i que ese niño! ¡Bueno, nec i que ese niño! ¡Bueno, si shortas! ¡M lendum los vocales! ¡Vistos los ot siihen salvajes! ¡Ah! ¡De no en el camino! ¡Arriba, peregrito! Pero vos tenemos que irnos bien, que eres con ustedes Y nos contestamos, y nos contestamos Y pene, sí señor, y pene, sí señor Pero bueno lo mejor, pero bueno lo mejor Y quizás eres medio, quizás eres medio Mira que te tumbo, mira que te tumbo Añadad y pene, añadad y pene Y tu mano es tuyo, tu mano es tuyo Y tu cuerpo así sí tiene Que si, que no, que se eche un buen humor ¡Una, dos, tres! ¡Buelo! ¡Buelo! ¡Gloria! ¡La cachi, cachi, porra! ¡La cachi, cachi, porra! ¡Vimbo, porra! ¡Vimbo, porra! ¡Politecnico, Politecnico, gloria! ¡Eres un grande así, señor! ¡De lo bueno, lo mejor! ¡De lo bueno, lo mejor! ¡Vinante del medio! ¡Vinante del medio! ¡Vinante del tubo! ¡Vinante del tubo! ¡Ayuda, uno, dos, tres! ¡Buelo! ¡Gloria! ¡La cachi, cachi, porra! ¡La cachi, cachi, porra! ¡Vipo, porra! ¡Vivoc, porra! ¡Politecnico, politecnico, gloria! ¡Chica de noche, chica de día! ¡Hay como chica la burguesía! ¡Buelete al pueblo! ¡Hoya, it's tu día! ¡Dale la mano a la burguesía! ¡Chica de noche, chica de día, es como chica, juguesía! Caballo ven, caballo ven, y los del poli no se van a detener ¡Caballo ven, caballo ven, los del poli no se van a detener! ¡No somos porros! ¡No somos presidentes!